Música Buenos días, bueno, tú lo has dicho Soy un jugador que conozco bien la banda No sé en qué posición me va a utilizar el profe Solo sé que estoy dispuesto para hacerlo en cualquier zona del juego Entonces esperamos en qué le puedo aportar yo al equipo y al profesor Freddy, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo José Guillén de Unesport Te pregunto por estos últimos 15 días para ti Que tuviste la oportunidad de estar convocado para el partido amistoso Ahora para la doble fecha eliminatoria Y te vimos muy motivado en el partido frente a Patriota ¿Cómo han sido estos últimos días para ti? Y también te quiero preguntar, ¿qué tantas posibilidades ves tú Que puedas actuar en la formación titular en el partido, por lo menos en posición de local? Buenos días, Hugo Bueno, la verdad es que estar aquí motiva mucho Cualquier jugador sueña con hacerlo Contra Patriotas creo que fue un partido difícil El equipo lo supo asumir Yo estoy tranquilo porque nosotros sabemos que todos los jugadores que están aquí Es porque tienen las condiciones y cualquiera tiene que estar preparado Cualquiera puede jugar Los seleccionados por el profesor todos son jugadores profesionales Sabemos lo que nos estamos jugando, como lo dije anteriormente Y nada, creo que en cualquier momento me puede tocar y estoy preparado para eso ¿Cómo asumirá usted los elogios y las críticas? Porque llega de todo, sobre todo ahora en esta era de redes sociales Y en lo sorpresiva que fue su convocatoria Pensando en que hasta hace unos días estuvo en ese partido ante Honduras Y después ya aparece con todos los estelares en la selección Colombia ¿Cómo asumirá usted el manejo de eso para a veces no pasarse de tal vez pensar mucho en las críticas Pero tampoco llevarse al extremo de los elogios? Gracias Hola Guillermo Bueno, yo creo que es una profesión que escogimos La cual existe este tipo de cosas Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello Yo creo que uno tiene que mantener los pies sobre la tierra Tanto cuando te critican no eres el peor Cuando te lo vean tampoco eres el mejor Yo creo que somos profesionales Y pensamos es día a día y partido a partido Todos sabemos lo que nos estamos jugando Todos sabemos que es un rival directo Yo creo que no hay mucho que hablar Solamente tenemos que salir a ganar los tres puntos Que es lo que nos va a mantener ahí metidos en la clasificatoria Uno siempre está ahí en la expectativa de ser llamado Yo creo que mi duele función puede ser una de las condiciones que puede ayudar también para estar aquí También puede ser por conocer también la plaza Es algo lindo, es algo que uno siempre sueña Es algo que uno se visualiza día a día Verse con los jugadores de élite Como los que tenemos ahora en la selección Y nada, creo que es un sueño más de los que uno quiere cumplir Y esperemos que sea mucho sueño más adelante